¿Qué es una aurora boreal? Son esas preciosas luces de tonos verdes y azulados brillantes que cruzan el cielo de Noruega. Se manifiestan cuando el Sol ha producido explosiones electromagnéticas llamadas eyecciones de masa coronal, expulsando vientos solares de plasma a altísimas energías. Cuando llegan a la Tierra interactúan con el campo magnético, que es el que nos protege de ellas, y las capas superiores de la atmósfera. Conocidas por los vikingos como las armaduras de las Valkirias y actualmente la Dama Verde, con cariño por los noruegos, fueron bautizadas por Galileo Galilei y Pierre Gassendi, su compañero, usando el nombre de la diosa griega del amanecer, Aurora, y del viento del norte, Boreas. ¿Pero por qué tienen esos colores sino otros? Los colores que vemos dependen de cómo el viento solar excite los átomos y moléculas de la atmósfera y de la energía que estos alcanzan. El oxígeno, por ejemplo, produce los verdes y amarillos. El nitrógeno, que puede desligar algún electrón con las colisiones, es el que produce la luz azulada, mientras que también es el responsable del color rojo-púrpura de los bordes más bajos de las Aurora. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría ir a ver una Aurora Boreal? Déjame en los comentarios.